¡Hey! ¿Qué onda bandita? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a qué hora se estén viendo esto. Mi nombre es Max y el día de hoy estamos en una emisión más en The Roll por Morelos. Para esta bonita aventura, claramente no podía estar solo y por eso quiero llamar a cámara a mi bella y hermosa amiga, ¡Devani! De Loera, ¿cómo estás bombón? Muy bien, gracias aquí, vamos a ver qué tal. ¿Estás lista para vivir esta gran y jugosa y gloriosa aventura? Sí, ya estoy súper nerviosa, pero ya, ya quiero. Así que amigos, prepárense que estamos a punto de ver lo mejor. Y pues bueno amigos, ya nos estamos adentrando a Las Estacas, un balneario natural increíble, pero antes de adentrarnos un poquito más, tenemos que conocer datos culturales de este lugar. Como por ejemplo, este lugar fue inaugurado en 1941. O sea, tiene 80 años. Es correcto mami, tiene 80 años. O sea, solamente ustedes imagínense, 80 años de historia claramente es un lugar fantástico, hermoso, es un ícono de la naturaleza del estado. Y lo mejor de todo es que para todos mis amigos de la Ciudad de México, este bello lugar, este hermoso balneario está a tan solo una hora y un poquitito de la CDMX. Y pues bueno, bandita, para todos los que quieran venir a Las Estacas, no hay que preocuparse tanto por el presupuesto, ya que existen tres tipos de formas para hospedarse en este hermoso lugar. Una de ellas, como podemos ver aquí atrás, es el camping, donde puedes traer tu propia casa de campaña, tus alimentos, venir y disfrutar acompañado de esta gran naturaleza. Esta es la segunda forma en la que te puedes hospedar aquí en Las Estacas. Son habitaciones llamadas glamping, que realmente son casas de campaña con todas las comodidades que ofrece un hotel. Algo súper, súper padre de estas habitaciones es que todas tienen por nombre Fauna de la Naturaleza del Estado. Pero vamos a conocerla un poquito más. Ok amigos, ya conocimos las dos opciones que son el camping y el glamping, que son las formas de cómo te puedes hospedar. En esta ocasión nosotros decidimos hospedarnos en las habitaciones del hotel de Las Estacas. Y pues bueno bandita, como podemos ver, ya estamos cambiados, ya estamos listos para realizar las diferentes actividades que Las Estacas nos tienen preparados para nosotros. Pero obviamente a nosotros nos gusta empezar fuerte, nos gusta empezar sabroso. Y por eso mismo vamos a empezar con una de las actividades más recomendadas, que es la tirolesa. Ya vamos hacia la tirolesa, ya estamos listos. Aquí viene el buen Ulises, para que nos acompañe siempre seguros, para que no nos vaya a pasar nada. Devani, ¿cómo te sientes en estos momentos? Nerviosa, le tengo miedo a las alturas. Ok amigos, Devani está a punto de aventarse. ¿Estás lista? No. Yo tampoco, pero date. Ahí voy. Una, dos, tres. ¡Adiós! Amigos, ahora me toca a mí lanzarme de la tirolesa. Tengo miedo. Pero, una, dos, tres. ¡Aaah! Y bueno amigos, como siguiente actividad que nos tiene preparadas Las Estacas, es dar un recorrido sabrosón en Paddle. Devani, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Con frío, pero bien. La verdad... Ya me quiero volver a meter. La verdad va a ser un recorrido y una actividad bastante divertida. Y pues bueno bandita, ya terminamos esta actividad en Paddle. La verdad estuvo divertidísima. Nos la pasamos excelente. Hubo muy buenas caídas. Lastimosamente yo no me pude parar, pero la señorita Devani, si pudo. Devani, ¿qué te pareció? ¿Cómo te la pasaste? Híjole Max, te humillé. Sí, sí, me queda completamente claro que humillado quedé. No, la verdad es que es una experiencia súper padre. La recomiendo demasiado poder nadar, poder caerte, poder interactuar contigo. Los que estuvimos jugando, no se vieron esta experiencia, está muy muy padre, de verdad. Y bueno bandita, ya terminamos todas nuestras actividades el día de hoy en Las Estacas. Devani, ¿cómo te la pasaste? Está increíble, de verdad. Les recomiendo que vengan. Es un ícono de la naturaleza de Morelos. Está increíble, 100% recomendado. Está muy divertido, actividades increíbles, la comida deliciosa. Pero bueno, nosotros nos toca despedirnos. Vamos a disfrutar de nuestra habitación, ya a descansar. Y solamente me queda decirles que no se pierdan ninguno de los próximos vlogs de todos mis amigos en The Rolls por Morelos. Así que cuídense mucho. Y nos vemos. Bye.